Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. La sesión de hoy que vamos a hacer hoy va a ser un diálogo de vídeos sobre el tema de casa. Para el carajo te boté Y no te pago ni alquiler Y si tú no me propones Yo no advierta tus razones No sé que me vaya bien Dame una negociación O te monto yo el marrón Porque tengo un piso nuevo Donde vivo con mi niña Y me gusta un montón No te lo voy a negar Que yo sufrí Lo pasé mal Pero lo superé Y un grupo de apoyo Y un grupo de apoyo Y un grupo de apoyo